Bueno, ¿de qué código vamos a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar del código 24. ¿Para qué caldera? Nuestra caldera Inmergas Bittritz-ZEU superior. Vaya, el código 24 está relacionado con los pulsadores. Ahí hay una anomalía. A ver qué está pasando. Vamos a mirar siempre que haya buen contacto. Vamos a reiniciar la máquina. Vamos a mirar las tomas a tierra, importantísimo. Vamos a mirar la polaridad, incluso pues tal vez dándole la vuelta al enchufe. Siempre lo hemos tenido puesto de una manera y ahora hubo obra en la calle, cambiaron las fases. Bueno, pues ahora le damos la vuelta y bueno, de maravilla si queda todo solucionado. Si están mojados los contactos, bueno, pues es bueno siempre llevar el secador sin abusar de él y no quedarnos fijos en un lugar. Si hay alguna humedad, pues tratar de solucionarlo. En más de una ocasión ya salvé yo alguna placa electrónica y también mandos y pulsadores. Pero que sepamos que esto está relacionado, el código 24, con los pulsadores. ¿Vale, amigos? Chao.